¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas actuaciones, buenos niveles individuales Algunas cositas por mejorar Como siempre, y un Millonarios que está Cerquita de la final, eliminamos allá La América, se eliminó ya el Medellín Y en Toja, como algo que Hemos predicho acá en las 5 de Millos Que esta vez me salió, a veces no sale lo que uno cree Que va a pasar, y es que El partido de Toji va a ser definitivo Iba a ser definitivo, con el empate Millonarios va a ser campeón Va a llegar a la final para luchar por el Campeonato, hoy en un partido donde Millonarios no tuvo el ritmo de siempre Manejó los ritmos, se cuidó Mucho, creo que está pensando También en parte lo que viene Brasil El viaje largo que van a tener Y aceleró, y cada vez que aceleró Complicó a la América, por ahí nos descuidamos Una vez nos cobraron, pero menos mal Apareció Fernando Uribe, apareció El equipo para remontar rápido En el segundo tiempo, una jugada de gol Un remate de Quintero que el toque es la... Que Suárez la tocó y se fue por arriba de resto Nada que ver el América de Cali en ataque Y Millonarios ganó, ganó bien Y estoy feliz porque siento que no es la final Está muy cerquita, está muy cerquita Y confío en que este equipo la pueda conseguir Montero para mí, no he visto la repetición Tiene responsabilidad en el gol Creo que le regaló mucho el primer palo Quiso anticipar y otra vez le cobraron Ya le había pasado a Montero Ginás terminó jugando lesionado Con una sobrecarga en el gemelo Capo Ginás, Juan Pablo Vargas sacó de todo Dios, cómo falta nos va a hacer Juan Pablo Sacó de todo, todo lo sacó Juan Pablo Vargas Arias, vamos a ver qué pasa Ojalá no sea nada grave Perlaza salvo una ahí Que le ha quedado como en un rebote En un entrevero y Perlaza la sacó Qué bien Perlaza, se le botó un camión hoy Perlaza Giraldo el mejor de las finales Definitivamente, el más consistencia En que todos los partidos está bien Larry bien manejando los tiempos A veces me parece que exageramos En retener la pelota Lo mismo que Macalister Silva Como en cortar las jugadas Pero me dio la sensación Que a la final del equipo quería regular Porque sabía que tiene el viaje a Brasil Y no quieren romperse No quieren arriesgar de más Había que ganar y Millonarios lo hizo Entonces Macalister Silva también en ese juego Pero cuando apareció Macalister Apareció Millonarios Cuando apareció Macalister Tuvimos las jugadas Eso sí Hay que pegarle de afuera Macal hay que pegarle de afuera Giraldo, Larry, Cataño Todos hay que pegarle un poquito Más de afuera Paredes no fue el mejor partido De paredes Vamos a ver que el golpe Ojalá no sea nada grave Y Beckham Falló una oportunidad clarísima De gol Y luego le metió un riendazo A ese balón Picabarra Y el gol de Fernando Uribe Para mí Beckham sigue teniendo Puntos altos de personalidad Que es muy importante Y hombre Que bueno que los goles Vinieron por Cataño Y por el Farcho Por Fernando Uribe Ayer a las 5 de millonarios Decía que Que bonito sería Que Fernando Uribe Pudiera ser un gol Frente a la América Luego de todo lo que pasó Cuando se fue la última vez Aquí en el 2021 Que erró ese penal Que salió lesionado Toda esa novela Todo lo que pasó Que bonita revancha Para la vida de Fernando Uribe Hubiera sido Que quisiera gol acá Y lo hizo Y nos puso ahí En un momento muy complicado Para empatar el partido Y luego Cataño Que mire que no había entrado Bien Cataño Falto de distancia No se encontraba Como a gusto Con la pelota Con el partido Hizo el gol Minuto 82 Hizo el gol Y desde ahí Hasta el final Que figurón hizo Fue Cataño Porque le manejó La pelota a la América de Cali Y para el regreso Luego de la lesión Luego de todo Pues que bueno que Cataño También haya marcado gol Entonces Dos por uno Unos rendimientos individuales Para mejorar Y se me olvidó Joubert Que bien Joubert Así es que hay que entrar Concentradito Metidito No pensando por allá No se que Con las manos en la cintura Como que desanimado No Metido Corriendo Metiendo Gran pase gol De Joubert Profe Gamero Más que nadie Usted lo que le ha costado Conseguir otra final Si Esperamos que la pueda conseguir Está bien Se viene el viaje Frente Viaje Brasil Para enfrentar La América de Minas Gerais Pero lo más importante Profe Es la liga Lo más importante Es asegurar ese punto En Tunja Yo estoy convencido De que lo vamos a conseguir De que vamos El domingo A clasificar en Tunja Que vamos a tener Un buen tiempo Para descansar El equipo Para rotar Para recuperar Piernas A los que estén por ahí Vamos a ver Qué pasa con el tema Cortés Pregunté antes de entrar Si iban a mandarla A Brasil Me dicen que todavía No han tomado Una decisión Que esta noche La van a tomar Pero que todo parece Indicar que viene Que Cortés No va a viajar a Brasil Sino que viene A cada bordo Entonces pues Vamos a ver Qué pasa con Cortés Pero profe Lo más importante En la liga Vamos a afrontar El partido Contra la América De Minas Gerais De la mejor manera posible Pero hay que pensar Seriamente En que lo más importante Es la liga Lo digo por El físico De los jugadores Que no quiero Que le pase algo A nadie No quiero que Que haya problemas Con algún jugador Igual El compromiso Del equipo Es afrontar De la mejor manera Los dos torneos Y esperemos a ver Cómo le va Felicitaciones Profe Gamero Por este triunfo importante Y ojalá Que se nos dé todo Para llegar a la final Pues a las 7 de la noche Este martes Vamos a enfrentar A la América De Minas Gerais En el estadio Raimundo Sampaio Ahorita me encontré Con Vanegas Baje en el ascensor Con Vanegas Y le pregunté Que si ya estaba Me dijo Que él va a viajar Que él va a ir a Brasil Entonces vuelve a estar En la nómina de convocados Otro más que recuperamos Vamos a ver Cómo avanza el tema De Leonardo Castro Que me dice Que no viajará Pero ustedes saben Cómo son las cosas En Millonarios Pero vamos a ver Cómo termina eso Y pues ahora A disfrutar De esta victoria Estamos muy cerca De la final Muy muy cerquita De las finales Y hay que gozarse Los triunfos Y hay que gozarse Las bonitas historias De un equipo Que está jugando bien Que a lo mejor Por momentos No juega tan bonito Pero que es muy serio Atrás Que es organizado Que entrega todo Que lo deja todo En la cancha Y que tiene esa clase De jugadores Como Cataño Como Maca Que saben resolver Los momentos complicados Como hoy lo supieron Para irnos arriba Con el marcador De dos goles a uno Contentísimo Vamos a Ir a la rueda de prensa Tomamos una cervecita Y pues ya mañana A pensar en Copa Sudamericana Que es lo que viene Ya fueron las 5 de millos Muy felices Chao ¡Suscríbete al canal!